Sumamente contento, muy agradecido al gobierno de la provincia por haber tomado en cuenta el pedido de varios intendentes. Porque Rubén Montoya tenía una muy buena ambulancia, tiene en este caso ahora dos buenas ambulancias, pero claro, con la que contábamos, permanentemente estaba afectada la red de traslado provincial. Entonces, cuando nosotros en Rubén Montoya teníamos alguna emergencia, seguramente nuestro móvil estaba en ruta. Y bueno, ese fue uno de los planteos con los que nosotros el año pasado trabajábamos tanto con el ministro de Salud como con el gobernador y le planteábamos estas necesidades. El domingo 6, con una muy buena noticia, cuando me llaman la tardecita avisando que el lunes teníamos que estar en posada para retirar el móvil, realmente quedamos contentos. Porque nos dieron un móvil, una partner, es un móvil chico, rápido, para moverse en lugares donde para ir con la ambulancia grande es difícil llegar. Entonces, la verdad que muy contentos con respecto a esta nueva ambulancia que para una población rural como la nuestra es sumamente importante porque tenemos un amplio, mucho recorrido para los médicos, para lidiar a los distintos sectores, tanto lo que es la zona rural nuestra como la de las comunidades aborígenes que tenemos varias. Entonces, hoy para nuestro doctor, que está responsable del área, es una solución realmente muy importante. Bueno, cambiando de tema, también por parte del Ministerio de Deportes, ¿recibieron algunos elementos, insumos? Sí, la verdad que también la semana pasada nos visitó el director de deporte de la provincia y con también una muy linda noticia que en Rueda Montoya en realidad no contamos con ningún campo de deportes con iluminación propia. Y en este caso nos trajo 24 reflectores LED, que es la parte cara de todo esto. Entonces, gracias a Dios, podemos hoy empezar a planificar para hacer la instalación necesaria en nuestro campo municipal de deporte y próximamente nuestros deportistas podrán practicar o hacer las prácticas o alguna competencia en horario nocturno también, ¿no es cierto? La instalación que queda a cargo ya por parte de ustedes del municipio. No, gracias a Dios, también la provincia, por medio de EMSA, ya estuvieron acá, vinieron a hacer todo un reglamento ya para ver cómo trabajar con respecto al tema ese. Pero también ellos nos van a dar una mano con eso.